Este 31 de mayo está prevista la interpelación del ministro de gobierno Eduardo del Castillo por parte del MAS en la Asamblea Legislativa por el tema de inseguridad ciudadana en la Ciudad del Alto. El oficialismo espera la misma, mientras que oposición señala que buscarían censurarlo. Estimemos que esta autoridad tenga toda la información con documentación pertinente. ¿Para qué? Para lograr que la sociedad, específicamente la Ciudad del Alto, porque es un tema de seguridad ciudadana, entonces la Ciudad del Alto pues quede tranquila de qué acciones y qué está desarrollando desde el nivel central para combatir todos los hechos delictivos que estaría suscitando en esta urbe alteña. Vamos a estar a la espera de que el ministro de gobierno venga a brindar la información pertinente. Esta interpelación es clara, hemos escuchado también recientemente a Evo Morales volver a criticar al ministro de gobierno, entonces Evo Morales con sus diputados quiere censurar al ministro de gobierno porque seguramente él quiere otro ministro en ese puesto, entonces en ese contexto pues esto es más pelea interna que algún tema de gestión o de fiscalización.